Hola, bienvenidos al canal. Antes que nada, estoy muy contento porque en días pasados alcanzamos los mil suscriptores. Muchas gracias a todas las personas que han apoyado este proyecto desde el inicio, ya que es un proyecto que elaboró con mucho cariño, de manera 100% artesanal para ustedes. Y no me gusta repetirlo en todos los videos, pero sí es muy importante que si te gusta este tipo de contenido te suscribas, compartas el video y muy importante le des like, ya que de esta manera le damos visibilidad a este video. Y también si quieres seguirme puedes hacerlo en las redes sociales que dejo en la descripción del video, en Facebook y en Instagram. Y ya sin más, vamos al video, que en esta ocasión es la descripción de una sierra de bolsillo de la marca Silky, el modelo Pocket Boy. He tenido la oportunidad de estarla probando estos días y es una herramienta de muy buena calidad, la cual te va a facilitar mucho las tareas en el campamento. En la descripción del video dejo el link para la compra de esta herramienta. ¡Saludos! Y esa es la herramienta que les voy a mostrar el día de hoy. Es una herramienta que les voy a hacer una cierra plegable. Yo considero que este tipo de herramienta es una de las imprescindibles para el campamento, ya que pues el principal uso que le vamos a dar va a ser para procesar madera. Pero en comparación con su par más cercano que sería el hacha, con esta herramienta tenemos mayor ligereza, es una herramienta más compacta que la podemos llevar en la mochila y en un momento dado pues va a hacer las tareas que realizaría un hacha. Es una herramienta pues muy versátil, muy útil. Yo ya tenía una sierra plegable de la marca Corona pero siempre me había hecho ilusión después de haber visto varias revisiones en YouTube de tener una de estas sierras de la marca Silky y pues gracias a un regalo fue posible tenerla. Pues es una herramienta muy bonita, aquí podemos ver su funcionamiento, se abre y se traba en esta posición. Pero en dado caso de que estemos cortando de esta forma y nos estorbe el mango, también podemos atorarlo en esta posición para que podamos estar más elevados, tener una posición diferente de corte. Dentro de sus características vemos la hoja es bastante delgada, aquí vemos el grip que tiene y aquí vemos el modelo en concreto que es el Pocket Boy 170. El 170 serían los milímetros de la hoja, 170 milímetros, 17 centímetros. Y estas herramientas Silky van desde creo que hay un modelo más pequeño que este de 14 centímetros hasta la Katana Boy que vendría siendo la hoja de 50 centímetros. Esta marca en particular Silky, les cuento un poquito sobre ella, es una marca japonesa fundada en 1919. En lo particular, detrás de estas sierras hay cierto sistema de ingeniería que las hace diferentes a las sierras habituales. Mencionan en su página que las herramientas de corte de este tipo, para cortar uno tiene que empujar hacia adelante para realizar el corte. Pero que en esta herramienta realizas el corte empujando hacia atrás. Y gracias a esto, pues permite un tipo de corte más fino, que la hoja sea más delgada, más fina y que al realizar el corte haya mayor seguridad. Esta característica fue, yo me di cuenta desde el principio que empecé a utilizar esta sierra que realizaba cortes más limpios. Aquí tenemos un ejemplo de cómo realizar un tipo de corte más limpio. Inclusive, hasta parecería que está lijado, pero es el sistema de corte que ellos le llaman sistema de corte japonés. Que en Japón hay un tipo de sierras que tienen esta terminación en la madera. Les voy a dejar una fotografía para que vean el tipo de sierra japonesa. Y, pues, un plus que me pareció bastante acertado es la funda que posee. Que la puedes llevar a la cintura por medio de este clip. Te mencionan el instructivo de dos formas. Te las voy a poner aquí ahorita a continuación. Te la puedes poner, atorarla aquí en el cinturón o colgarla aquí. Bueno, pues, esta es la Silky en su modelo Pocket Boy. Ahorita, al final del video, les voy a dejar un ejemplo del corte de esta madera con este ancho de diámetro. Y con el corte de madera con otra madera más delgada. Yo considero que lo corta más rápido y se aplica un poco menos de esfuerzo. Espero que te haya gustado la revisión. Déjame en los comentarios si ya tuviste oportunidad de probar alguna sierra de la marca Silky. Y en tu experiencia, cómo ha sido el desempeño de estas herramientas. Bueno, pues, muchas gracias por ver. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!